Que es tan difícil, olvidarte si te quiero, todo es inútil Cuidarte, no he podido, prueba la suerte, la vez te confío, tienes que bailar, yo sigo liberando Por donde quiera, que hoy siempre te busco con la esperanza Te giraste solo un momento, yo no te culpo, que sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Salvo a los campos, a los vecinos y el señor mío Que mala suerte, el haberte conocido, que mala suerte El haberte conocido, pues te alejaste, sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Diosito Santo, tú bien sabes que la quiero, todo es inútil Olvidarte, no he podido, que mala suerte, la vez te conocido Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver ¡Ahú!